...el vamos, en progresista, como ustedes pueden ver, Volkovisky, Tranjela, Lobera, Molina y Edwards. La pelota va a ser puesta en juego por Weisman, van a saltar entonces Volkovisky y el jugador Robertson. La primera pelota de Progresista, Volkovisky, Molina, Lobera, Molina, primer ataque organizado de Progresista. Una defensa zonal plantea el equipo de Cosecha, 2-1-2, Lobera con Franjela, pelota del jugador Molina, cruza Lobera. Comenzó el primer chico, Progresista, Cosecha, 12 segundos de posición para Progresista, primera pelota en ataque, Molina. Una pelota de Lobera, se paró para 3, fracasó porque Corbalán jugando rápido con Catarossi. El base de Cosecha ordenando la acción ofensiva, Robertson se paró para 3, fracasó. Los dos primeros lanzamientos del juego para 3 puntos, fracasados ambos, Robertson cerraba la marca que se iba. Vale, ese lanzamiento, dice que no va a Ismael, había infracción de Roberto Catarossi, hay técnico, aparentemente a Robertson. No, no, a Catarossi nada más, pues falta de técnico a Catarossi. Tiene lanzamiento Edwards. Primera pelota de Edwards. Fracasó el primero, dos faltas de Catarossi entonces, una personal a la que le cometió a Edwards, y la otra técnica por protestar seguramente. Una pelota buscando el primer punto, convertió Edwards. 1 a 0, Progresista arriba, Catarossi en el traslado, ataca a Cosecha. Ahora, buscará el primer enceste del equipo resistenciano. Catarossi con Corbalán. Corbalán es un jugador muy fuerte, que salta mucho. Pelota de Robertson, habilitó a Simone, convirtió. 2 por 1 arriba, Cosecha, primeros segundos. Apenas 1 minuto, 7 segundos se han jugado desde el primer tiempo. Pelota de Molina, insiste en la defensa zonal, el conjunto de Cosecha. Pelota de Edwards, allí está Molina, no se animó para 3. Edwards, para 2, doble. Doble de Progresista, 3 puntos de Progresista, 3 de Edwards. 3 por 2, arriba el equipo de Villángela. Robertson, habilitó a Simone, pelota de Corbalán. La pelota abajo para Robertson. Vale. Distracción defensiva de Volkovski. Eso es lo que estaba reclamándole Salinas. Él gritaba que mire dónde estaba su jugador, jugador a quien debía marcar. Llegó la habilitación para Robertson, que convirtió su primer doble y tiene la división. 4 por 3, gana Cosecha. Una nueva pelota de Robertson. Convertió. 5-3. Arriba Cosecha. El traslado es de Molina para que ataque Progresista. Catarossi y Pláceres en la primera línea defensiva de la zona de Cosecha. Lobera en la mague, la finza. Se paró Molina. Franjela. Robertson niega la recepción a Edwards. Le quedan 10 segundos para lanzar a Progresista. Molina. Tiene problemas, Progresista, para encontrar el lanzamiento. Franjela para 3. Triple. Triple de Progresista. 6 por 5, pasó a ganar el conjunto de Villángela. Robertson con Corbalán. Primeros minutos parejos, infracción de Molina. La primera infracción de Molina. Tiene que jugar de costado en zona de ataque el conjunto de resistencia. Catarossi, pelota de Corbalán. Cruza Pláceres. Niega la recepción. El jugador Franjela, que lo sigue muy de cerca a Pláceres. Pelota de Corbalán. Se le escapó. Pláceres para 3. Triple. Triple de Cosecha. Pláceres es un hombre que cuando está inspirado, es realmente temible por sus lanzamientos de posiciones externas. Y por eso seguramente lo custodia muy celosamente Franjela. Cortaba Robertson. Sin infracción, dice Weissman. Tiene que jugar de costado. Unión Progresista. Pelota de Franjela. Molina. Solito. Jorge Lovera. Se animó para 3. Fracasó. Recobra Volkovich. Más que nada Edwards. Tras la acción de Volkovich. Edwards. Vale. Hay infracción, dice Silva. Infracción que le están pitando a Pláceres. La primera de Pláceres. Convertió a Edwards. Ocho iguales. Ocho iguales. Convertió a Edwards. Seis puntos del americano. Nueve por ocho arriba el equipo de nuestra ciudad. El traslado de Corbalán. Parecía infracción de Lovera. Corbalán para Robertson. Pelota de Simoni. Fracasó. Boqueó esa pelota. Baja el rebote Edwards. Molina. El traslado para Volkovich. Y parecía falta esa de Katarossi. Estaba muy cerca el árbitro Américo Silva. El correntino no lo ha entendido así. Juega Progresista. Molina con Robertson. Con Edwards, digo. Molina. La marca de Pláceres. Molina con Volkovich. ¿Tiene que tirar Progresista? No, no. Le quedan catorce segundos todavía. Tranquila para Molina. Solito. ¡Triple! ¡Triple de Unión Progresista! Katarossi con Simoni Katarossi. Allí se manda pelota de Robertson. Ahí infracción. Aparentemente de Edwards. Dice Weissman. Vamos a ver. Sí, sí. Primera falta del americano de Progresista. Juega Pláceres. Robertson. 12-8. Gana Progresista. Pelota de Pláceres. Se le va. ¡Doble! Terrible Pláceres. Convertió desde una posición bastante exigida. 12-10. Gana Progresista. Insiste en la defensa zonal del equipo de cosecha. Se manda a lobera. Casi corta. Cortaba medias cosecha. Pelota de Volkovich. Profundidad. ¡Opa! Sin infracción, dice el árbitro. Creo que Robertson fue el que más notivo de esa pelota. Juega Progresista. 13 segundos de posición de pelota. Edwards. Lobera con Molina. Frankela. Para tres. ¡Triple! ¡Triple de Progresista! Está rompiendo la defensa zonal del equipo de Progresista en base a lanzamientos libres. O más que nada a lanzamientos externos. Y si esto sigue así va a tener que cambiar de defensa cosecha. 15-10. Arriba Progresista por cinco. Para colmo no está tan efectivo. Cosecha. Progresista no aprovecha todas las pelotas. Cosa que sí está haciendo Progresista por lo menos en mayor medida. Falta de Lobera. La primera. Hay minuto. Seguramente solicita el técnico Roy. Y vamos a ver después del mismo si continúa con el planteo defensivo que le hemos visto en estos primeros minutos. O bien, de alguna manera lo cambia. Progresista ha estado efectivo a la hora de romper el esquema defensivo zonal que le proponía Roy. Con lanzamientos externos. Y ya precisamente entonces queda poco por hacer para la defensa de zona cuando el equipo contrario mete de afuera. 15 minutos, 19 segundos para que termine este primer tiempo que usted está viviendo a través de la pantalla. Gigante, cerca de nuestro estadio. Y también por cable color, claro, Canal 4. Progresista ha cometido cuatro faltas en este primer tiempo. Tres, el equipo de cosecha. Primeros minutos entonces parejos. Pero unión Progresista más efectivo en ataque. Habrá lanzamientos libres para Patricio Simoni. El internacional, compañero de Volkovski. Recuerda usted que en el seleccionado argentino, tercero medalla de bronce en el Preolímpico de Edmonton. Convertió Simoni. Fracasó. No era Preolímpico el que jugaron en Edmonton. Era otro campeonato, ¿no? Pelota de Volkovski. Fracasó. Recupera Simoni. 15-11 ahora el partido. Está ganando Progresista. 15-4 para el final del primer tiempo. Roberson. Pelota de Corbalán. Tranquiliza las acciones. Roberson para tres. Largo el lanzamiento. Buscaba Corbalán. También la conseguía allí Frangela para Molina. Pelota de Lobera. Volkovski. Ahora está marcando hombre. Han visto ustedes que ha variado la defensa. Ernesto Roy. Cosecha está marcando hombre. Claro, Progresista había roto la defensa zonal con lanzamientos externos. 14-29 para el final del primer tiempo. Juega Lobera. Sale Molina. Problem para reponer Volkovski con Lobera. Parecía falta. Tocaba la pelota Corbalán. Le quedan tres segundos para lanzar al sexto a Progresista. Parecía falta del hombre que cerraba la penetración de Lobera. La pelota para Lobera. Lanzó. Arregló la red. Sonó tarde la señal. No, 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 no. Ha habido un error. Seguramente habrá pelota retenida. Más que nada salto entre dos. No fue detenido el reloj de 30 segundos en tiempo y forma porque hubo lanzamiento de Progresista muy anterior al cumplimiento de los 30 segundos. Seguramente habrá salto entre dos para la continuidad del juego. Allí está consultando el árbitro Silva con la gente de la mesa. Pero fue evidente que el lanzamiento de Lobera estuvo en los 27 segundos, más que nada en los 28 segundos porque el reloj de 30 segundos se pone en marcha cuando hay posesión de pelota. Que prácticamente fue inmediatamente anterior al lanzamiento del jugador Lobera. Lobera. Le dan la pelota a Progresista. Molina. Pelota de Jorge Lobera. Se mandó. Se levantó. Doble. Doble de Progresista. Primero dos puntos de Jorge. 17 a 11. Gana Progresista. Se mandaba Corbalán. Fracasó Simón y arriba. Busca Simón y nuevamente. Gana la pelota pero la recobra ahora Lobera. Doble. Sí, sí. Doble dribbling. Se le subió la pelota a Lobera. No la pudo dominar el capitán. Capitán en cancha, claro. 17 a 11. 6. La diferencia para Progresista. 14 minutos exactos para el final del primer tiempo. Catarossi cortaba a Edwards pero apoyaba su mano izquierda sobre la espalda de Corbalán cometiendo infracción. Empujaba. Es la segunda de Edwards. Catarossi allí se mandó. Pelota de Edwards o de Robertson. De Robertson. Fracasó. Otra vez. Convertió en segunda distancia Robertson. Quinto punto del americano. 17 a 13. Arriba Progresista. 13 a 36 para el final. Primer tiempo. Molina recibe el bloqueo de Volkovski. Se mandó. Doble. Sencillo, simple el ataque de Progresista. Pero muy efectivo. 19 a 13. Siguen los seis. También sencillo, simple y efectivo el de cosecha. Doble de Simoni. Distracciones defensivas recién. 19 a 15. 4 la diferencia para Progresista. Molina con Edwards. Fuera de 6.25. Ahora adentro. Pelota de Frangela. Sale el jugador Molina. La pelota para Volkovski. Se levantó. Doble. Doble de Progresista. Primero dos puntos de Rubén. 21 a 15. Sigue en la banda de seis. La diferencia. Corbalán. No puede lanzar. Pelota de Simoni. Allí está el jugador Catarossi. No la puede tocar Pláceres. No la recibe. Corbalán. Cruza Simoni. Sale Robertson. Pelota del jugador Corbalán. Muy buen ataque. Muy buena coordinación ofensiva. Primero dos puntos de Corbalán. 21 a 17. Está ganando Progresista. 12 a 14 para el final. Frangela. Se la pide Edwards. No se la dan. Molina. Corta Robertson. La pelota larga para el jugador Pláceres. Se paró. Se levantó. Fracasó Robertson. No pudo definir bien ese contraataque Pláceres. Se me ocurre que se equivocó. Aunque confió en su lanzamiento, claro. Molina. Lo vera, digo. Pelota de Edwards. Infracción de Corbalán. Ahí, infracción de Jorge Corbalán. La primera. Minuto que solicita el Banco de Unión Progresista. 21 a 17. Está ganando el conjunto de nuestra ciudad y habrá lanzamientos libres para Trent Edwards. Restan 11 minutos, 46 segundos. Para destacar en estos minutos, entonces, el cambio de defensa que realizó Roy. De todas maneras, hubo unos minutos de doble a doble. La diferencia varió entre los seis y los cuatro puntos, siempre para Progresista, por supuesto. Y se han visto algunos ataques rápidos, algunas definiciones en ataque rápido, que no habían sido comunes hasta este momento. Se había jugado mucho ataque fijo. Había poco contragolpe. Y eso se vio en estos minutos que precedieron a este tiempo muerto solicitado por Progresista. El primero de esta primera etapa. 21 a 17. Continúa en ganancia el conjunto unionista. 11, 46. Reiteramos para el final del primer tiempo. Vine Edwards, cancinamente, hacia la línea del full. Primera pelota de Edwards. Se va a armonizar el juego. Fracasó a Edwards. Largo su lanzamiento. 21 a 17. Una nueva posibilidad de Edwards. Pelota al aire. Boqueo también. Recupera Robertson. Rápido. Con el jugador Casarmeiro, que ingresó en cosecha. Se fue Catarossi. Oh, no. No, está Catarossi. El que se fue fue Simoni. Robertson se elevó. Fracasó. Pegaba la pelota en Edwards. La peleaba a Lobera. La impulsó fuera del rectángulo. Se fue Simoni. E ingresó Casarmeiro. Jugador que tiene buen lanzamiento también externo. Y que por momento se erige en el conductor, como hemos visto recién, del ataque de su equipo. Se me ocurre que pierde un poco de potencia el equipo de cosecha debajo de los cestos. Un poco de fuerza. Un poco de fuerza. Corbalán se elevó doble. Convertió Corbalán su cuarto punto y redujo a dos la diferencia. 21-19. Arriba Progresista. 11-11 para el final. Primer tiempo. Molina. La pelota ahora es de Jorge Lobera. Busca la penetración. Lo cierran entre Corbalán y Pláceres. La pelota. Nuevamente en Lobera. Corta. El jugador Corbalán mejoró la defensa de cosecha. Robertson. Doble dribbling. La misma situación que la de Lobera, pero no la sancionaban. Se manda Lobera. Pelota para Edwards. Grite el doble. Doble del equipo de Unión Progresista. 8 puntos de Edwards. La situación anterior del hombre de cosecha fue similar a la de Lobera. No sé si igual, ¿no? Pelota de Corbalán debajo del sexto. Lindo doble de cosecha. Lindo doble. Definió bien Corbalán. Que está convirtiéndose en puntal de su equipo en los últimos minutos en ofensiva. Y también en defensa. Cortó una pelota importante recién. 23-21. Gana Progresista. Edwards para tres. Corto. Lanzamiento. Cásarameiro en el recobre. Sale rápido. Catarossi. Pelota de Pláceres. Juega Progresista. Desconsolado Pláceres. Se le escapó la pelota. Perdió una pelota importante. El equipo de cosecha. Juega Progresista. Frangela. Allí está Volkovski. Usted lo ve ahora a Molina. A infracción de Molina. Cuando Cásarameiro le había robado esa pelota. Molina en su intento por recuperar la cometida infracción. 23-21. No vimos bien la infracción. Lo que no quiere decir que no haya existido, por supuesto. 9-49 para el final. Robertson ante la marca de Edwards. Pelota del americano de cosecha. Busca su lugar. Saltó. ¡Qué lindo doble! ¡Qué lindo doble de cosecha! No fue muy ortodoxo. No fue muy ortodoxa la maniobra de Robertson. Ese salto. Ese giro completo. No se ve muy seguido. Pero fue efectivo. 23 iguales. Cerraba la penetración. Edwards. Es por dicho Robertson. Le cerraba el camino a Edwards. Lo bloqueaba. Impedía la penetración. El desplazamiento del hombre de Unión Progresista. Y le cometía infracción. La primera de Robertson. Frangela con Lobera. La pelota es de Fernando Martín Frangela. Edwards. La marca de Robertson. No se decide Edwards. Ahora con Molina. 14 segundos de posición. Molina para 3. ¡Triple! ¡Triple de Progresista! Molina. El segundo que anota. Me pareció que estaba pisando la línea de 6.25 Molina. 26.23. Claro, fue una impresión. Y ahorita estaba mucho más cerca. Corbalán. Pelota de Catarossi para 3. Fracasó largo el lanzamiento. Volkovic. Y se vamos. Molina con Frangela. Se va Fernando. Frenó. Quinto hombre. Volkovic. ¡Que doble! Doble de Progresista que vuelca la cancha en dirección del sexto de cosecha. 28.23. Robó 5. Progresista. 8.35 para el final. Pelota de Robertson. Tiene que trabajar cosecha para remontar. Se mandó bien Casarmeiro. ¡Qué linda maniobra de Gustavo Casarmeiro! Dos puntos. Quebró bien su cintura. Amagó y desequilibró su defensor. 28.25. Molina. La marca. Atentas de placer es Frangela. Lo marca Casarmeiro. Edwards. Pelota de Robertson. Había falta de Robertson, me parecía. De todas maneras, Edwards convertía dos más para Progresista. 10 puntos del americano de Progresista. 30.25. Gana el conjunto de nuestra ciudad. Corbalán. Los árbitros dicen que la pelota era legal. Otra vez Corbalán debajo del sexto doble. Buscó bien su posición. No lo pudo cerrar Volkovski. 30.27. Y Lobera le está diciendo que a él le pasó algo parecido a Silva. Pero Silva le dice no, no. Espera otra cosa aparentemente. Molina con Lobera. Pelota de Volkovski. No la podía robar el jugador Corbalán que cometía infracción sobre Volkovski. Segunda de número 10. 7.14 para que termine. 7 minutos 14 para el final del primer tiempo. Volkovski va a jugar para Molina. La pelota de Frangela. No lo deja tirar Casarmeiro. Allí está Lobera para Edwards. Debajo del sexto la sacó para Lobera. Otra vez para Edwards. Roba Robertson. Le sacó alguna pelota así. La faja del jugador. Placer Escorroba. La embocció esa pelota. Mala suerte en la gente de cosecha. 30.27. Estaba muy solo Corbalán. Y muy cerca del aro. Su lanzamiento no prosperó. Frangela convertido en base. Cruza Molina. Recibe los bloqueos de Lobera y de Volkovski. De Lobera más que nada. Pelota de Molina. Allí juega el jugador Edwards. Frangela busca la penetración. Allí está. Habilitó al jugador. Falta. Eso era. Falta de Robertson. No la pitaban. Cazarmeiro juega con Catarossi. Pelota de Pláceres. 6.16. Se manda el jugador Pláceres. Parecía falta de Lobera que tampoco pitaban. Allí está el jugador. Frangela que había recibido de Molina. Se va Fernando. Fracasó Molina. Frangela. ¿De quién es? Falta. Evidente. No, no. A ver a quién le pitaron la falta. A ver qué dice Baimann. Baimann se la pitó a Frangela. Pero yo la vi de Cazarmeiro. A mí me parecía que Cazarmeiro era el que estaba incidiendo sobre la humanidad de su contrario para tomar posesión de esa pelota. Pero el árbitro no entendió que era Frangela. Siempre hacemos la salvedad de que nuestra posición es realmente muy inferior en cuanto a la visibilidad con respecto a la de los árbitros, obviamente. Tomás de Corbalán. 10 puntos del número 10 de cosecha. 30-29. 1 de luz para Progresista. 5.46 para que termine el primer tiempo. La pelota de Molina con Frangela cruza Edwards. Allí la pelota estaba. Doble. Y eso era para el técnico. Se quedó colgado el jugador Edwards. Le perdonaron la vida a los jueces. 32-29. 3 de diferencia para Progresista. Catarossi juega con Corbalán. Lo marca Volkovski. No tiene pase. Ahora sí, el jugador Pláceres que la tocó poco. Culpa de Frangela. Catarossi. Allí está Casarmeiro. 4 segundos para lanzar. Catarossi. Fracasó. Recobre de Edwards. Un mosquito menos. Se lo mató Robertson a Edwards. Infracción. Falta personal más que nada. Segunda del americano de cosecha. Hay un cambio. Va a reingresar Simoni. Vamos a ver quién se retira en el equipo de cosecha. Corbalán parece, ¿no? No, Casarmeiro. Es Casarmeiro. 32-29. 5 minutos exactos para el final. Juega Molina. Sale Frangela. Pelota de Edwards. Fracasó. La recobraba Progresista. Molina con Frangela. Hay 3 puntos de diferencia para Progresista. Pelota de Volkovichy. Debajo del sexto doble. Doble de Rubén. Doble de Progresista. 6 puntos de Volkovichy. 34-29. Volvieron los 5 puntos de luz para Progresista. A falta de 4 minutos 20 segundos. En este momento para el final del primer tiempo. Ordena la maniobra a Catarossi. Sale Robertson. Allí cruza Simoni. Por momentos cosecha desnuda. Falencias a la hora de definir. Pláceres. Le quedan 5 segundos. Es buena la defensa de Progresista. Se mandaba Catarossi. Recobraba la pelota con infracción. El jugador Javier o Jorge Corbalán. Jorge Corbalán. Infracción de ataque. Tercera del equipo. O más que nada del jugador. Que es el goleador del conjunto de cosecha. No ha sido el partido. Edwards tiene 12. Corbalán de 10. Lo mantiene en cancha Roy. Faltan 3.58 para que termine el primer tiempo. Habrá lanzamientos de 1 más 1. O regla de 1 más 1. Para Fernando Frangela. Puede ampliar los 5 puntos que por ahora le lleva Progresista cosecha. Fernando Frangela. Fracaso recuperaba. Edwards la tocaba Catarossi. Repone desde zona defensiva o ofensiva mejor dicho. El conjunto de Progresista. Frangela para la salida de Molina. No para Edwards. Ordena la maniobra. Allí está Lobera. Pelota de Frangela. La marca de Corbalán. Allí está Edwards. Gole. Lanzó solo Edwards. No llegaba a la marca Robertson. 14 puntos del americano de Progresista. 36-29. Máxima diferencia de partido. 7 puntos de Progresista. 3-28 para el final. Catarossi. Pelota para Pláceres. Se mandaba Pláceres. Infracción de ataque dice Américo Silva. Tenía su posición de defensa. El jugador Lobera. Hay cambio. En el conjunto de Cosecha ingresa Alejandro Rodríguez. Otro buen jugador. De Cosecha se va entonces. Corbalán. No quiso arriesgarlo Roy. Debido a las tres faltas. Volkovski. Se me ocurre que lo ha sacado por eso, ¿no? La pelota de Lobera. Muy solito. Fracaso. Simone estaba esperando que piten la violación. Doble de Edwards. Y había falta en ataque. Que no han pitado. Edwards cargó. Sobre Robertson. Después de lanzar. 16 puntos del americano de Progresista. 38-29. 9 puntos de diferencia para Progresista. 2.50 para el final. Catarossi. Pelota de Pláceres. Allí se elevó Pláceres. Fracasó. Hace mucho que está en 29 Cosecha. Roba la pelota Rodríguez. Simone. Largo lanzamiento. Allí otra vez Progresista. Falta de Frangela. Había problemas del equipo de Progresista en esta pelota para recobrarla en su sexto. En su tablero. Pero llamativa. Buenas tardes. 12.50. Los.